Duelo por equipos Localícenlos y acaben con ellos Duelo por equipos Tenemos ventaja Perdimos la ventaja Duelo por equipos Están avanzando por la carne Duelo por equipos Nuestro UAV está en línea Tenemos el control Duelo por equipos Duelo por equipos De hecho todo ¡Suscríbete! 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 ¡Están sufriendo! ¡Sigan atacándolos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡U.A.V. listo! ¡Nuestro U.A.V. está en línea! ¡Suscríbete! 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 ¡Así se hace, equipo Sentinel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!